Ramón Aguirre, hermano querido, un abrazo fraternal, gracias por venir a verme al concierto, te quiero mucho hermano y siempre a tu servicio, mucho fraternal como a ti, amigo Pato, gracias Gracias, gracias, gracias Dios de regla, gracias por se trae, gracias por enseñarnos a su participación, que sea realmente gobernable, nosotros con eso por ahí, todos hemos parado, en este momento, 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 gracias, hermano querido